Buenos días a todos y a todas, un abrazo especial a aquellos que están fuera del territorio nacional que nos siguen todas las mañanas informándose a través de El Sol de la Mañana. Yo quiero comenzar, el tema de hoy es la intervención ayer del presidente de la Junta Central Electoral exponiendo su perspectiva del proceso, lo que nosotros entendemos que es la posición del Pleno de la Junta Central Electoral. A pesar de que uno de los miembros del Pleno de la Junta emitió una opinión distinta, todos sabemos que el vocero oficial del Pleno de la Junta es el presidente de la Junta Central Electoral. No antes, quiero decirle a Víctor, que concluyó con el tema de Pedro Brán, que durante los primeros 11 boletines, no 9 boletines, la candidata que ganaba en Pedro Brán era Kimberly Tavera. Es decir, los candidatos oficialistas, los que salieron adelante, concluyeron adelante. En los candidatos opositores, entonces hubo algunas intervenciones en juntas electorales que a mí me hubiera gustado escuchar al presidente de la Junta exponerla, como el caso de la provincia Valverde, donde incluso el interventor, el que utilizó la fuerza para penetrar a una Junta Central Electoral, amenazar al secretario de la Junta, al presidente de la Junta Municipal Electoral, apeló a que él cancelaba a los policías electorales que estaban afuera y al tipo que el presidente de la Junta no podía hacerle eso a él porque él fue el que lo nombró. Y eso lo vio la ciudadanía y nosotros lo pasamos por acá. Yo creo que se está haciendo injusto con los candidatos de la oposición y con sus alegatos, como se ha sido injusto, porque desde el poder se pide a la oposición que se tenga cultura democrática. Pero vamos a preguntarle a la gente que está manejando el poder en la República Dominicana si tiene cultura democrática. Se está hablando de, por ejemplo, un vehículo con armas cerca de un centro electoral y todos los candidatos, todos los candidatos, más los del gobierno que los de la oposición, disponían de armas y de escoltas armadas y de mayor poder de fuego que los policías electorales que están cuidando los centros de votación. Yo creo que alegar que la oposición se proponía evitar que el proceso electoral se diera es realmente inventarse un cuento. ¿Por qué? Porque la oposición podía ir o no a las elecciones y entendía que no había condiciones. Yo creo que los reclamos, y nosotros hablamos por acá, los reclamos sobre el conteo de los votos de electrónico o que el escrutinio se hiciera manual, la oposición se dejó cogerlo tarde para reclamarlo y lo he planteado por acá muchísimas veces. Cuando se comenzó a hablar de la licitación de los equipos, recuerdo que hablé con el candidato opositor, que para mí fue la gran estrella de este proceso electoral, Luis Abinader, y le dije, observa eso, ponle ojo a eso. Realmente un candidato presidencial tiene muchos temas que tratar y muchas cosas que darle seguimiento. Pero señores, aquí el juego no es limpio y si algo hay que darle de beneficio al presidente de la Junta Central Electoral es el hecho de que no dispone de los medios ni legales, ni legales, ni logísticos para impedir que se produzcan alteraciones y adulteraciones de resultados en los diferentes demarcaciones. Yo soy testigo, soy testigo de casos donde aparecieron actas posteriores. Aquí, por ejemplo, Julio hablaba de la gente que vinieron a plantear el caso de Méndez en Bauruco y de Melania Salvador, que estuvo acá con nosotros. Según tengo entendido, las actas aquellas que presentaron la gente de Méndez no fueron admitidas por la Junta Central Electoral y Melania resultó ser la electa. Así aparecieron actas en diferentes circuncriciones. Pero digamos que los ejecutivos de la Junta Central Electoral no pueden evitar que en el interior, y eso nos llama a que aquí se automatice, no estoy diciendo con estos equipos ni con esta compañía, el sistema de crutinio para que se le dé garantía a la democracia. en la República Dominicana. Centros electorales donde hubo grandes ofertas de dinero para cambiar resultados. Grandes ofertas de dinero. Y te lo pueden manifestar candidatos de todas las congregaciones y grupos políticos. En el caso, por ejemplo, del PRM, yo conversé con un alcalde que resultó electo milagrosamente. ¿Por qué? Porque donde hubo el soborno y la intervención de recursos para variar los resultados de ese municipio fue en un área que, aunque cambió los resultados, cuando llegaron los resultados que llegaron tarde, entonces esto le dieron el beneficio del triunfo y él pudo conseguir la victoria. Pero aparte de eso, sé que hubo intento de soborno de los miembros de la Junta Municipal Electoral para que varíen los resultados y acepten actas adulteradas. Claro, manuales, como decía Julio ahorita. Actas manuales, adulteradas. Entonces, ¿qué garantía hay? ¿Qué garantía hay para cualquier candidato? Estamos hablando ahora de que ya vamos a ver hace cuántos días, hoy estamos a 3 de junio, que ocurrieron las elecciones. Vamos a contar los votos manuales. Hoy quién sabe todo lo que ha pasado por ahí. En verdad, lo que Julio planteaba con respecto a a la humanidad de los actores de los colegios electorales, yo viví porque dos de mis hijos estuvieron como técnicos en diferentes colegios y esos muchachos salieron a las 3 de la mañana de mi casa y llegaron al otro día a las 8 de la mañana. A las 3 de la mañana del día anterior y llegaron a las 8 de la mañana. Eso es una muestra de realmente el desafío que tenía y la capacidad que tenía que tener cualquier presidente de colegio electoral para esperar el escrutinio de los votos de los 3 procesos, sobre todo, donde había que seleccionar voto preferencial, que es un caso diferente, porque hay también una competencia interna entre los candidatos a diputados del mismo partido para determinar cuál de ellos tuvo mayor cantidad de votos y eso trajo como consecuencia que hubiera mucho más tiempo, que dedicar mucho más tiempo para hacer el escrutinio, lo que complicaba un poco más el proceso. Pero yo creo, señores, que decir que este ha sido un proceso ejemplar es engañarnos nosotros mismos. Aquí no había condiciones para hacer un proceso ejemplar porque lo primero que falta es normativas que le den garantía a quien la organiza de que puede tomar decisiones que obliga a los actores a aseñirse a la ley, pero también los que disponen de la mayor fuerza. Mientras más tiempo tienen, más posibilidad de acomodar los resultados a sus intereses tienen. Más posibilidad. Es decir, la diferencia que produjo el medio en principio, eran de 80 votos. Si le da más tiempo, si cuentan de nuevo tiene 2.000 y si vuelven y cuentan va a tener 20.000 por encima de esta muchachita que legítimamente entiendo que fue la que ganó la alcaldía. ¿Y en el reconteo del Seibo? En el reconteo. Si los recontean, vuelven, ganan. ¿Y en el reconteo de Puerto Plata? Oye, donde quiera que tú recuentes, quien tiene mayor fuerza va a terminar teniendo... ¿Y en el reconteo de Moca? Oye, quien tiene mayor fuerza. Entonces, los reconteos de Moca, donde el alcalde ganó por el PRM, donde en Puerto Plata, donde el senador del PRM, en el Seibo, donde el senador... Esos reconteos fueron reconteos, mira, pulcro y transparente, es irrefutable. Entonces, el reconteo de Pedro Branco es malo. Oye, el reconteo... Y el de Neiva es malo. Discúlpame, el reconteo de Moca. Primero, en Moca no hay el escenario de Pedro Branco. Tú sabes que es un escenario especial, Víctor. Tú no sabes que es un escenario especial. Pero en Moca fue por 2.000 votos. Oye, pero discúlpame. Fue bien cerrado. Lo que te digo, el reconteo de Moca se hizo inmediato. Y ahí hay gente de ambos lados que tú tienes que respetarlo. Porque, por ejemplo, José Rafael Vargas, yo puedo tener diferencia política con él, pero es un hombre serio y que todo el mundo tiene que respetar en este país. Y lo mismo los otros actores que estaban ahí. En el caso de Pedro Branco, en otro escenario. Ese es otro escenario. Yo pienso que la República Dominicana no puede darse el lujo de acudir a otro proceso electoral sin una normativa electoral que dé garantía. Y creo que, señores, hay actores de este proceso que son las grandes estrellas. No es el presidente Medina que, por la disponibilidad de recursos y de organizaciones políticas de tradición que lo apoyaban, tenía naturalmente que obtener la abrumadora cantidad de votos que tuviera. aquí las grandes estrellas de este proceso electoral en primer lugar son Luis Abinader. Luis Abinader, que en una organización política de menos de un año de creación se convirtió en un competidor en un competidor para las dos fuerzas políticas más importantes que habían gravitado en la República Dominicana durante los últimos periodos, durante los últimos procesos electorales. De conocer esa condición a Luis Abinader es un acto de mezquindad política. Es un acto de mezquindad. Los partidos que están haciendo sus reclamos yo creo que tienen derecho a hacerlo. Creo que tienen derecho a hacerlo. Con respecto a Santo Domingo Este, yo era aquí un abanderado de la unidad y reclamé muchas veces que la oposición se uniera alrededor de Manuel Jiménez porque era la mejor propuesta que había presentado. Eso está planteado y ahí completamente se conoce. Para no irme sin mencionar dos casos que han mencionado ustedes. El primero, el de Farida y Raful. Aquí, tanto Julio como José hablaban de la medición y del avance de los candidatos. En principio, el candidato del PRM que tenía mejor posicionamiento era Wellington Arnault. Era Wellington Arnault. Lo veía en las mediciones del PRM y lo veía en las mediciones del PLD. Luego, cuando Farida sale, comenzó a repuntar y comenzó a avanzar. Todo el mundo conoce y sabe que Farida es una muchacha de academia, es una estudiante y una profesional muy dedicada y que todos le tenemos admiración y respeto. Ella fue avanzando. En un momento dijo José Aquilo y lo dijo públicamente, ya Farida está sobre Wellington. era la cara más visible incluso por su exposición mediática. Farida está todos los días en un medio de comunicación y está todos los días poniendo sus ideas y les pone con claridad. Eso hizo colocar que el voto opositor de esta circuncrición que se movía de manera voluntaria era la cara más visible y por lo tanto se decidiera por ella. Sé que el PLD afronta una crisis que la veremos en los próximos días. Ellos están diciendo que es el PRM. En el PRM no hay problema. En el PRM no hay problema. Luis Abinadera y Hipólito Mejía son dos alas del mismo pájaro y son dos para Luis Hipólito es como su papá y para Hipólito Luis es como su hijo. Donde hay problemas en el PLD y ahora están intentando endilgarle al presidente Fernández y a su grupo las derrotas que el PLD se ganó, que se ganó más y no la cosechó por la falta de reglas porque quienes más se han beneficiado de la ausencia de una normativa electoral que obliga a describir el origen de los fondos que participan en la campaña que regule el uso de la fuerza pública al servicio de los candidatos y la posición de arma al servicio de candidatos es el que maneja el poder y el que tiene el gobierno es el que tiene mayor posibilidad de repartir prebenda para garantizarse votos pero este país debe encaminarse hacia normas que obliguen para no estar culpando a fulano a Roberto a Danilo a Luis Abinader a Juan Ubiere a fulanito a Edi Olivares sino para que la ley sea el instrumento que se imponga frente a la voluntad de cualquiera que quiera cambiarla cambio y fuera Mauricio el sol de la mañana